¡Ah! ¡Miren quién llegó! ¡Es Helga Pataki y su grande y asquerosa peluda ceja de oruga! ¡Qué asco, Helga! ¡Eres horrible! Helga, estoy muy segura de que este es un buen momento para practicar la cordura, ¿no lo crees? No debo pelear, sí. Está bien. Eres tan fea, Helga, que no te sientes cerca de mí porque yo voy a perder el apetito.